Poslaú se caracteriza por innovar y actualizar su restaurante, al utilizar la tecnología y el hardware de Apple, da una visión segura y moderna nunca antes vista. En Smokcha Costa del Este nosotros sentimos que al trabajar con Poslaú de verdad estábamos trayendo una solución al restaurante en cuanto a la parte de servicio, en la parte frontal del restaurante como la parte administrativa. Poslaú nos ayuda a agilizar mucho el tema de pedidos hacia los clientes, darle un mejor servicio más rápido y a la misma vez nos brinda un gran beneficio en la parte de controles de inventarios en la parte administrativa del negocio. De verdad que Poslaú se ha convertido en un beneficio para nuestro negocio. Permite que el personal tenga acceso personalizado a la base de datos, para así poder elegir la mesa y el menú a las personas que asisten a su restaurante. Con las opciones de mostrar la imagen y los modificadores del programa forzosos y opcionales, evita que haya confusiones a la hora de hacer el pedido. Enviando así la orden directamente a la cocina. He trabajado con varios sistemas en el ámbito de lo que es la parte de gastronomía. Actualmente estamos trabajando con el sistema Poslaú, en el cual ha sido de gran ayuda para la empresa, especialmente el restaurante. Con un sistema bastante moderno. Ya no tenemos la necesidad de trabajar con comandos, sino que trabajamos con el sistema de iPod. Y ese sistema realmente nos hace el servicio mucho más acelerado, mucho más rápido. Porque ya no trabajamos con papelería realmente, sino que todo el sistema electrónico nos brinda también una facilidad en lo que se refiere a los reportes. Porque ya igualmente todas las órdenes que tomamos y las ventas se reflejan en nuestra computadora portátil. Y podemos ver nuestros reportes a diario o en el mismo momento en todo lo que se refleja día a día. El sistema de TOE NUBE permite mantener a salvo su información y tener acceso a todos sus establecimientos desde un solo punto. Poslaú le asegura que siempre tendrá un cliente satisfecho.